El desabasto de gasolina en la Ciudad de México también está afectado a las celebridades y esta vez le tocó a Janet García, quien a través de su cuenta de Instagram, se quejó porque se encontraba en la larga fila. Para abastecerse de gasolina, te recomendamos, Ozuna a punto de morir. El cantante sufrió aparatoso accidente automovilístico en uno de los videos, mostró la larga fila de conductores al establecimiento y posteriormente compartió su reacción cuando fue informada de que el combustible se había terminado. Sus videos provocaron burlas en las redes sociales destacando que la conductora de hoy se quejaría con fotos de su cuerpo.